Hola amigos, bienvenidos a los análisis de trailrunningreview.com Hoy analizamos una camiseta de manga larga de la casa Patagonia La Men Long Sleeved Gamut Una camiseta construida con el 95% de poliéster Pero de ese 95% el 75% es poliéster reciclado Esto es algo que forma parte desde hace años ya del ADN de la casa Patagonia Intentan hacer material mucho más respetuoso con el medio ambiente Y esta camiseta es un ejemplo de ello El 75% de esta camiseta es material reciclado El otro 5% es Spandex Que es la que dota esta camiseta de elasticidad Aparte lleva toda una tecnología que le llaman Gladiodor Que está pensado para que no huela Para que la camiseta una vez la usamos y corremos con ella Y la lavamos y la lavamos No se quede el olor que en muchas camisetas se queda Una camiseta muy desahogada, completa Fijaros, muy larga, sin ataduras, sin ser una camiseta compresiva Tanto en la parte delantera como en la parte trasera ¿De acuerdo? ¿Qué más? Os enseño Mira, aquí en todos los laterales Lo que es la manga ¿Vale? Todo y que pueda parecer que la manga es exactamente igual Por un lado o por el otro La parte esta interior Voy a ver si se ve así Fijaros aquí que hay como unas pequeñas líneas ¿Vale? Esto está hecho para favorecer la expulsión del sudor Fijaros que aquí están Pero en la parte superior no ¿Vale? Todo esto está pensado para transpirar ¿Vale? Para sacar el máximo sudor hacia afuera Y que no se nos vaya encharcando la camiseta Toda esta fila Todo este microagujereado Sigue por la parte de la axila Y baja abriéndose por aquí ¿Vale? Hasta la parte inferior Fijaros, hasta aquí se abre ¿Vale? Todo este microagujereado Que visualmente no se ve Y parece una camiseta que sea completamente Continua Toda esta parte de aquí está hecha Para favorecer la expulsión del sudor ¿Vale? Y que no se nos acabe encharcando En la parte de la espalda También incorpora Partes, ¿Vale? Con todo este microagujereado ¿Lo veis? ¿De acuerdo? Bueno, ¿Cómo acaba? Bueno, pues es una camiseta Como veis Muy fácil de llevar Muy desahogada ¿Vale? Que favorece mucho la transpiración Con matelores respetuosos Con el medio ambiente ¿De acuerdo? Y con todas las costuras ¿Vale? Muy planas Fijaros que apenas se ven Por la parte de fuera ¿Vale? Las costuras Casi parecen más un detalle Que la propia costura La parte interior ¿Vale? Un seño La costura es algo más evidente Al final hay que coser Las partes de la camiseta ¿De acuerdo? Pero no molestan en ningún momento Están cosidas en plana Hay que decir que esta camiseta Tiene un factor de protección de 25 ¿De acuerdo? Cuando la llevemos Llevamos incorporado Un factor de protección de 25 Y el logo De la casa Patagonia Es reflectante ¿De acuerdo? En esta parte delantera De aquí El logo es Completamente reflectante Bueno pues hasta aquí La propuesta de Patagonia La Men Long Sleeved Gamut Una propuesta Para hacer trail Para aprovecharla ahora en invierno No es una camiseta Precisamente térmica Es una camiseta Que nos va a ayudar En esos días Que ni frío ni calor Pues podemos salir con ella La manga larga No nos va a estorbar Incluso podemos arremangarla Sin ningún problema Para favorecer Esa transpiración Si en algún momento Pues estamos corriendo En algún trozo Que nos sopla mucho el aire O que nos da mucho el calor ¿De acuerdo? Bueno pues hasta aquí Nos vemos en la siguiente La propuesta de Patagonia Menen Sleeved Gamut Analizada por TrailRunningReview.com Nos vemos en la siguiente